...de basura, los primeros efectos tras vencer el plazo para el mandato de vacuna para los empleados públicos de la ciudad de Nueva York. Ahora los residentes tienen que lidiar con ello. Infección, ratas que se amontonan a comer cualquier cosa, estamos en eso y esto es tremendo. Funcionarios de la ciudad admitieron que la falta de recolección se debe a la molestia por el mandato por parte de algunos trabajadores de sanidad. Esta basura estaba programada para ser recogida ayer, pero según vecinos el tiempo no les alcanzó a los empleados de la ciudad. Ahora tendrán que esperar hasta el lunes, aunque con solo el 67% del departamento...